Advertencia Nunca trabajes descalzo Ten cuidado con el manejo De la corriente eléctrica Alterna o directa Cualquier voltaje Podrá resultarte fatal El podcast de Arcángel Clam Construir un cargador De baterías automotrices Y de motocicletas Este cargador es más elaborado Para algunas personas creerán Que es muy sencillo Pero a otras se les hace complicado Sin embargo con un poco de cerebro Y habilidad Lograremos construir un cargador Que nos ayudará A cargar la batería de nuestro coche O motocicleta La construcción de este cargador Es sencilla Considerando que a excepción de AutoZone Cargar una batería nos cuesta Entre 30 a 50 pesos Y a diferencia de lo que cuesta Un cargador que oscila Los 500 a 1000 pesos Este video está diseñado Para que cualquier persona Lo entienda Dependiendo del transformador Que consigamos Podemos cargar la batería Para arrancar el coche En 2 horas Y cargarla completamente En 8 horas Material necesario Un transformador de 110 a 12 voltios O 220 a 12 voltios Se puede sacar De una televisión vieja De un tocadiscos antiguo O de un aparato eléctrico viejo Con el fin de reciclar Por lo general Los aparatos nuevos Tienen transformadores De 3 a 5 amperes Mientras que los transformadores viejos Tienen entre 10 a 15 amperes Si no queremos complicarlo La existencia Podemos comprar en Steren Un transformador de 110 a 12 voltios Aunque son un poco caros El de 5 amperes cuesta 150 o más El de 10 amperes cuesta 200 pesos o más Y el de 20 amperes cuesta alrededor De 500 pesos Con 1 de 5 amperes Es suficiente Para cargar una batería en una noche No es necesario que tenga TAP central 2 capacitores electrolíticos De 16 voltios a 10.000 microfaradios 4. Diodos rectificadores De 6 amperes Son los más grandes que existen Un fusible con portafusible de 110 voltios De cable para corriente alterna Un puente rectificador de 12 voltios A 35 amperes Viene sellado en su caja de aluminio 4 terminales para conectar el puente rectificador 1.80 de cable flexible automotriz Calibre 12 AWG negro 1.80 de cable flexible automotriz Calibre 12 AWG rojo Un par de tenazas para conectar baterías 3 metros de cable eléctrico bipolo Calibre 16 Una clavija Una tabla y una caja de metal o madera Para empacar dicho circuito Cinta aislante automotriz flexible Cautín Soldador Una tabla Tornillos Y mucha creatividad Construcción Unimos el cable de alimentación del transformador Al cable eléctrico Conectamos un portafusible En una de las dos conexiones del transformador Y enseguida al enchufe Conectamos la clavija del cable Aislamos todo con cinta Unimos el negativo y negativo del capacitor Y el positivo y positivo del capacitor con soldadura Acto seguido Unimos el cable rojo con el positivo del capacitor Y el cable negro con la salida negativa del capacitor Y soldamos todo Y le ponemos una terminal a cada conexión Luego a cada uno le ponemos una terminal Más adelante explicaremos las ventajas de esto Conectamos el transformador al puente rectificador En sus terminales de corriente Hay que tener mucho cuidado con las conexiones Pero en general Dos esquinas extremas están diseñadas para la corriente Mientras que las otras dos esquinas están diseñadas para positivo y negativo La punta opuesta es la tierra Nos podemos guiar por la imagen Para esta conexión necesitamos usar las terminales Más adelante explicaremos por qué Cortamos a 15 centímetros del cable positivo rojo Que sale de la terminal del rectificador Y unimos los dos diodos A como indica la imagen Luego soldamos a la salida del cable Los diodos sirven para proteger el puente rectificador y el transformador De una sobrecarga de la batería Si se va la luz O en caso de encender el auto con el cargador conectado Acto seguido Vamos a hacer exactamente lo mismo con otros dos diodos Pero para la colección negativa Esto sirve en caso de conectar la batería al revés Con esto solo quemaremos dos diodos En lugar de quemar el puente rectificador El circuito está listo Acomodarlo en una caja o tabla Depende de nuestra creatividad Atornillamos el transformador en la tabla Con otro tornillo atornillamos el puente rectificador Los capacitores pueden quedar flotando Y los cables los podemos atornillar con tornillos con grapa Pueden hacer un agujero para la entrada del cable Y dos agujeros Uno para la salida de los cables rojo y negro Todo depende de su creatividad Conectamos los cables a las tenazas Rojo en la tenaza roja Y negro en la tenaza negra Aplicamos un poco de soldadura para fijar todo Ponemos todo acomodado en una tabla Si tenemos una caja o un chasis Podemos acomodar todo dentro No hace falta el interruptor Pero si tenemos uno lo podemos acomodar Además de instalar una resistencia en la luz indicadora Pero todo esto no es necesario ¿Cómo saber que funciona? Conectamos el cargador a la energía eléctrica Si no explota nada Conectamos la pinza roja al positivo de la batería Al conectar el cable negro en una batería totalmente descargada O muy baja Disparará una chispa fuerte Mientras más fuerte sea la chispa Más descargada está la batería Si al pasar unas horas la chispa disminuye Al desconectar la terminal positiva o negativa Significa que tiene buena carga Si tenemos un multímetro o voltímetro El cargador debe de arrojar entre 13.5 a 16.5 voltios de lectura ¿Para qué usamos terminales en el puente rectificador? Más tarde que temprano conectaremos al revés el cargador de la batería Y quemaremos el puente rectificador Si ponemos terminales en lugar de soldarlo directo Podremos cambiarlo rápido Es la única pieza que se quema Y créame Ya lo he cambiado 3 veces Mientras más grande sea el transformador Es decir 5, 10, 20 o 30 amperes Más rápido se cargará la batería Un cargador de 30 amperes puede ayudarte a encender el automóvil Y las aplicaciones en diodos, rectificador y capacitores Son idénticas en cualquier amperaje que consigan Incluso los capacitores grandes Permiten que el transformador no se caliente demasiado Mucha suerte Comenten y compartan si les resultó O si tienen alguna duda Son idénticas en laorme de la batería Gracias.